... Conferencia sustentada por el señor licenciado, don Agustín Reyes Ponce, ante un grupo del personal en entrenamiento del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, sobre... ...los principios de la administración en las empresas. Ustedes seguramente habrán notado que en México están surgiendo por doquier escuelas de administración de empresas. Cuando yo comencé a cultivar esas actividades, en el año de 1950, prácticamente no existía ninguna de esas escuelas. Poco después fueron apareciendo algunos centros de capacitación con cursos sobre esta materia, pero en plan no profesional, como el Tecnológico de Monterrey. Tiempo después, el mismo Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y una serie de colegios en provincia, hasta en nuestros días, que puedo asegurar, pasan de 15 las escuelas de administración en el país... ...que tienen programas con carácter profesional. Esto ha dado por resultado que cada vez se interesen por la administración técnica o científica muchos miles de mexicanos. En cuanto se va progresando, pueden tenerse mercados más amplios. Pero cuando los mercados se van cerrando, las posibilidades de las empresas, entonces, son más o menos iguales. Pero hay una cosa en la que la empresa puede ser mejor, y es una mejor administración. Y como la administración influye en todos los demás elementos, puede dar mayor resultado sobre esos elementos. Ojalá que estas nociones superficiales, muy por encima, puedan hacerles de estas, leyendo toda esa hermosa literatura que versa sobre el tema. Aparecen al mes 10 o 15 folletos, y también pueden asistir a conferencias, o hasta ver películas que, curiosamente, yo he observado. Hasta 15% o un 20% son de temas administrativos, y pueden acertar su interés por ampliar...